¿Cómo pagar la licencia Split Unity con el saldo de SMART? En estas instrucciones, aprenderás cómo pagar los paquetes promocionales de licencia Split Unity con el saldo de Swapping en SMART. Puedes consultar tu saldo de Swapping en plcswapping.com en el widget Swapping Smart Balance en el panel de control. Veamos ahora cómo pagar el producto. Ingresa al sitio web de DeFiU. Selecciona la licencia que quieres adquirir y haz clic en Purchase. Se abrirá una ventana para seleccionar el método de pago. Selecciona el método de pago Swapping Smart. Confirma que aceptas los términos y condiciones marcando la casilla correspondiente y haz clic en Purchase. A continuación, se te redirigirá a la página de autorización de Platin Passport. Introduce tu nombre de usuario y contraseña para ingresar. O confirma el inicio de sesión desde tu cuenta si te has autorizado previamente. A continuación, entrarás en la página de pago. En esta ventana se mostrará el número de pedido, el temporizador de cuenta atrás, el importe en SMART, así como tu saldo actual. Para completar el pago, haz clic en el botón Yeah, I want that. Espera la notificación de pago confirmado. ¡Listo! Has realizado correctamente el pago del producto con el saldo de Swapping de SMART. Después de terminar el pago, verás que el valor del widget Swapping Smart Balance en el panel de control del sitio web PLC Swapping ha disminuido. Ahora debes activar la licencia. Para ello, ve a la sección de menú My Licenses. Busca la licencia adquirida y haz clic en el botón Activate. Si quieres ver el historial de activaciones, ve a la pestaña Activation History. ¡Enhorabuena! Has adquirido y activado tu licencia Split Unity. En el panel de control, en el widget Total Unity Splitted Limit, verás que tu límite de splits disponible ha aumentado. Si sigues teniendo preguntas, siempre puedes enviarlas a nuestro equipo de asistencia y estaremos encantados de responderlas.